Si le dices lo que había visto, le creo que estoy diciendo lo que usted ha visto. Ah, es que le digo que dice que, este, no dicen, vimos como uno, así como le dicen. Como unos platillos, ¿no? Ajá, platillos que... Voladores. Ajá, sobre la pirámide allá enfrente, que se iban así unas luces muy hermosas y caían sobre los aclantes. Y apenas antier se vieron unas así luces de allí enfrente, así como si fueran palomas, pero eran luces, así se veían como que volaban, así, pero eran como palomas, pero eran luces muy hermosas. Ajá, y también sobre la pirámide, todo lo que abarca la pirámide caen esas cosas. Wow, can you translate? Ajá, así muy hermoso, muy hermoso. So is it to say that they have seen a lot of, uh, like a place, how do you call that? Oh, spaceships. Slices in here around, around the, that's what I call them, ovnis, but that they, around the pyramid. And then two days ago, they saw like a lot of, like, um, like, they look like adobes, but there were like a lot of lights and they were around the, uh, the pyramid. In the night? At night, around two, three in the morning. And what pyramid are we here? Out.